Somos de San Adrián, que está en el límite entre Mataza y Mayabeque, entre Canací y Corral Nuevo. Desde ayer cayó un agua muy grande por la tarde, ya los animales no se quieren comer la llena. Mastica, mastica, la botan y no se la quieren comer, no tenemos donde ande agua los animales. Los ríos están contaminados de negro completo después que llovió. Los pastos negros, la ropa que se tiende, se recoge con un hollín negro que no se despejó. Todo, todo, todo. No sé, los animales, ¿qué será con ellos? Se han encontrado partículas, pero muchos tisnes, muchos tisnes que han contaminado las aguas. El pozo, las aguas, todo está contaminado con eso. El pozo, las aguas, todo está contaminado con eso.